Ariel, escúchame, el mundo exterior es un lío, la vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, y gran equivocación, no ves que tu propio mundo... Cuando el ser humano destiene las profundidades, la presión externa aumenta tanto que se debe proporcionar una gran cantidad de aire en los pulmones para que se mantengan hinchados. Esta presión de aire es la que proporcionan las bombonas que contienen oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Si se aumenta mayor presión que se debe, entonces se pueden producir alteraciones fisiológicas graves que pueden ocasionar hasta la muerte. Y esto lo explica la ley de Boyd, que nos dice que a mayor profundidad, mayor presión, y a mayor presión, menor espacio ocupan los gases en los pulmones. Llega un momento en el que la presión que actúa sobre el aire de los pulmones es tan elevada que el volumen que ocupa en estos es mínimo, por lo que se produce el colapso de los pulmones. El aire que mantiene los pulmones hinchados está compuesto en gran parte por nitrógeno. Lo que pasa es que este nitrógeno a presiones tan elevadas provoca lo que se conoce como la narcosis del nitrógeno, cuyos síntomas aumentan a medida que descendemos las profundidades. Primero, hay una pérdida de razonamiento y una mínima pérdida de la habilidad. A medida que se sigan usando las profundidades, la persona siente un exceso de confianza y de bienestar. Después pasa a la sonorencia, confusión y alucinación, que se convierten en mareos, estados maníacos y depresivos y la posterior pérdida de conocimiento. Como podéis ver, son síntomas parecidos a los que cuando una persona ingiere alcohol. Y es por esto por lo que la narcosis se denomina la borracha de las profundidades. Gracias por ver el video.